¿Y alguna barra favorita de Barcelona que te guste? ¿Canción? Sí, o sea, no sé, la que más te... O sea, cuando te imaginas saliendo al estadio. No, siempre de día viviré, ¿no? Ah, ok. Sí, esa es la mejor. Ah, esa cuando, de Monumental lleno cantando, esa es espectacular. Y además es una canción. ¿Querés subirte y cantar? Es una canción de Nino Bravo. Claro.